Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Titan Souls, bienvenidos a un juego que homenajea Shadow of the Colossus y Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne más o menos Y todo lo hace en 8 bits, la verdad es que tiene pinta de ser muy interesante y sobre todo muy pero que muy difícil Y para ello, y la dificulta me encanta, he traído unos cuantos chicles que cada vez que muera me voy a tener que meter uno en la boca Hay algunos que pican mucho, otros que tienen mierda por dentro, así que no sé por qué me da la sensación de que voy a acabar con una pompa así y con toda mi boca llena de chicles Espero, quiero y deseo que no, pero vamos a verlo, adelante Titan Souls No lo he probado, no sé cómo funciona, no sé cómo es, no sé nada de este juego la verdad, espero que se vea bien, espero que todo Y vamos a probarlo porque yo soy un amante de los juegos complicados en plan Demon's Souls, me pasé el Demon's Souls, me pasé el Dark Souls 1 Estoy ahí con el Bloodborne también y... joder, este... Titan Souls, además son como titanes, no sé Tiene... es interesante desde luego, está en 8 bits, eso sí, pero interesante va a ser desde luego, en fin, vamos para allá Buenas, ese soy yo, ese es Fola, vamos a probarlo porque me mola no saber nada acerca de este juego Porque sé que va a ser... o me va a divertir, porque este género me gusta muchísimo, buenas What? Buenas No sé por qué me da la sensación de que esto me quiere matar ¿Puedo dispararle? No sé lo hará Eh, le disparo ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Se ha dividido en dos! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto me da a mí que... no sé por qué me da la sensación de que me mata, ¿verdad? A ver, tengo que atraer... ahí está Eh... ¡Dispara, Fola! ¡Ah! 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 Porque cada vez son más! ¡Cada vez son más! ¡No! ¡Se agarra! Dios, por qué voy lento Vale, cógelo Vale, ahí está el corazón Ahí está el corazón Supongo que hay que darle al corazón, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ahí está el corazón! ¡Perfecto! Ahora hay que darle... ¡Dios! 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 ¡Esas pompas sé que me matan! ¡No! ¡Voy lento! ¡Ah! 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 Cuidado Vale, ¿he dado el corazón? ¿Le he dado? No... ¡Oh sí! No sé, está... está rosa No sé si le he dado cuidado ¡Dios! ¿Por qué vienen a por mí? No me están matando, no me han matado todavía Lo cual está bien ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! ¡Fola, corre! Vale, está bien ¡Oh! ¿Le he dado? ¿Le he matado? ¿Lo hice? ¡Lo he hecho sin morir! ¡Madre mía! ¿Por qué? ¿Qué puto soy? No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho Buenas ¿Tengo que cogerlo o algo? Vale, vale, ahí está ¡Oh! ¡Oh! ¡Un logro! First Blood Perfecto, no sé Llámadme puto algo si queréis Pero me lo acabo de pasar a la primera No sé, Prolagor Prolagor 03 Voy a hacer un canal Increíble, no me lo creo ¡Ahí está! ¿Y qué pasa ahora? Dios, ¿qué te pasa... Fola? ¿Tienes alguna habilidad nueva o algo así por el estilo? Ahora es que no lo sé Venga, vámonos ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Ha sido fácil, eh! Sí, ha sido fácil Ha sido bastante sencillo, de momento Eso tenía pinta de corazón Y desde luego era un corazón Vamos a ver que esto tiene pinta de ser un ojo Vamos a pasarnos Venga, adelante Buenas Eh... Hola ¡Ah! ¡Tiene cojones! ¡Acabo de morir! ¿En serio? Primer chicle Adelante Mmm... Hostia Este picaba, eh ¡Tengo grandes, eh! Bueno, es de fresa por lo menos Lo cual está bien Buenas A ver, cuidado Cuidado, Fola Que va por ti Cuidado, cuidado ¡Qué dios! ¿Por qué lanza rayos? Vale, hay que darle al ojo Supongo, deduzco ¡Corre, corre, corre! ¡Fola! No mueras Este es complicado Es jodido de cojones este, eh Ahí está Ahí está, le dimos ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Wow! ¡Hecho! Joder, a la segunda Bueno Tengo un chicle Solo de momento en la boca Lo cual está bien Vale Siguiente Uh, de agua Es como un cerebro, ¿no? Hola ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Pero por qué me matan siempre Que les golpeo? Segundo chicle Vale Vale ¡Viene, viene! ¡Me cago en la cona! ¡Pero cómo, 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 cómo lo he... ¿Cómo evito eso? Tercer chicle A ver A ver ¡Tú! No quiero más chicles ¡Ah! 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 ¡Tengo que pasar! ¡Seguramente no! ¡Joder! No sabía que podía saltar Como un cubo hecho cerebro Un cerebro dentro de un cubo Mejor dicho ¿Cómo me puede...? Cuarto chicle ¡Joder! Si es que ya decía yo que era bueno, ¿eh? Ya decía yo que lo está haciendo muy bien La cona de las conas Vamos a ver ¡Pero si es que es demasiado rápido! ¿Qué me estás comentando? Quinto Que fuera Si te van a picar las muelas Pues sí No puedes hablar... No puedo hablar bien ya Hay demasiado chicle En mi boca Ahora mismo ¡Me he quemado! ¡En serio! ¿Por qué? ¿Pero por qué? Eso es el cerebro de ahí ¡Ah! ¡He perdido la cuenta ya! ¡Ja! No es tan difícil ¡Fola! Yo creía que tampoco era tan difícil Pero es que... Es demasiado rápido Venga va... ¡Oh! ¡Ya está! Ya la he quemado ¡Ya la he quemado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver está el cerebro! ¡Corre, Fola! ¡Corre! 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 ¡Pero coge la flecha! ¡No! ¡Lo había hecho! ¡Lo había hecho! ¡No! ¡No! ¡Las putas babas del cerebro! ¡Me cago en la cuna! Último chicle, chicos Ese malo final No puedo con él No puedo con él No sé cómo hay que darle No sé qué hay que hacerle Me voy a cagar en toda la cuna ¡No, no, 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 no! ¡Coma! ¡Qué es con él! ¡Qué es con él! ¡Qué es con él! ¡Qué es con él! ¡Brutal! ¡Fijaos! ¡Esto es un chicle, tío! ¡Un maldito chicle! La madre que me parió No he podido Sí he podido Una vez más Y le voy a ganar Ha podido conmigo Vale, pues nada más chicos Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Si queréis más retos así O si queréis un gameplay más De Titan Souls Intentando pasarme A ese maldito cerebro Podéis dejar un like Un comentario La verdad es que lo apoyaría Lo agradecería muchísimo Y nos vemos mañana con más Un saludo chicos ¡Adiós!